¿Cómo me les va amigos? Bienvenidos a este nuevo video, con nosotros el Spongebob Get Cooking para Android. Enciende la parrilla y deleita a los clientes sirviendo deliciosos platos en los restaurantes de fondo de bikini en esta aventura culinaria, basada claramente en la serie. Un título de gestión donde tendremos que dar de comer a todos los personajes de la popular serie de animación. En este título podrás jugar como Vogue Esponja para crear tu propia cocina de fondo de bikini, podrás decorar y personalizar tu restaurante, así que prepárate para servir comida deliciosa a tus invitados. Para todas aquellas personas que quieren saber más acerca de este título, les invito a que se queden en este video, así que sin más que decir, a darle. Spongebob Get Cooking Spongebob Get Cooking es un arcade casual de temática culinaria, cuyos creadores decidieron tomar como base la popular serie animada de Vogue Esponja. Según la idea de los autores, Don Cangrejo decidió abrir una red de restaurantes de comida rápida y por supuesto, invitó a todos sus amigos a ayudar. En general, la mecánica del juego está hecha en el estilo habitual para el género. Preparar comida, atender a los visitantes, desarrollar una red de restaurantes, completar tareas y comunicarse con los personajes. Mientras los creadores lograron mantener la atmósfera y los gráficos originales, que sin duda amarán los fanáticos de esta serie. El juego incluye tres modos principales, modo historia, modo libre y modo carrera. En el modo historia, los jugadores deben seguir a Vogue Esponja y a sus amigos para completar una serie de tareas y desafíos para obtener nuevas recetas y equipo. El modo libre permita a los jugadores jugar libremente y cocinar sus platos favoritos. Y el modo competencia permita a los jugadores competir con otros jugadores para ver quién tiene mejores habilidades culinarias. Los jugadores deben seleccionar ingredientes, herramientas de cocina y métodos de cocción a través de las indicaciones y operaciones que aparecen en la pantalla. Además, deben dominar las habilidades culinarias y el tiempo para cocinar con éxito platos deliciosos. Al mismo tiempo, el juego también incluye algunos minijuegos y easter eggs que permiten a los jugadores comprender más profundamente el mundo de Vogue Esponja. Este título se ha convertido en un juego de animación muy esperado con sus personajes vívidos, su jugabilidad interesante y su rico contenido. Terminando con este video, para las personas que me llegan a preguntar qué versión de Android necesito y si me va a poder correr en mi dispositivo patatita. Primero vamos con la versión del Android y simplemente necesitamos Android 5.0 para arriba para poder correrlo. Por lo tanto, cualquier dispositivo en la actualidad tiene esa versión, obviamente, mucho más actualizada. Por lo tanto, te va a correr sin ningún inconveniente en tu versión de Android. Y lo otro, si mi dispositivo patata patatita lo va a poder correr, claro que sí, no te preocupes por esa parte, ya que obviamente el título no requiere tantos recursos. No necesitas un dispositivo gama alta para poder correrlo, claro que no. Con un dispositivo gama baja lo podrás correr sin ningún inconveniente. Y bueno amigos, prácticamente este sería todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me lo pueden decir aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, darle manito arriba, seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.